El equipo de gobierno no cree en la participación titular de la rueda de prensa de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sara Martínez, que argumenta denunciando que los concejales de barrio no acuden a las reuniones vecinales, que las cambian según su agenda y cuando las convocan no informan. Martínez pregunta además cuándo piensan convocar las asambleas vecinales en los barrios. La respuesta ha sido las haremos, las haremos, las haremos, pero no tenemos todavía fechas para esas asambleas vecinales en los diferentes barrios y son muy necesarias. La portavoz socialista también pide explicaciones sobre el despido de la antigua gerente de la EMUSER el pasado 3 de agosto y de la sentencia que obliga al ayuntamiento a pagarle una indemnización de 21.000 euros. Es el Partido Popular, en este caso concretamente el señor Cañizares y por supuesto también el gerente de la actual empresa municipal de servicios, el señor Poveda, que para recordarles a todo el mundo es antiguo concejal del Partido Popular y no fue en las listas municipales, pero sí que le otorgaron un puesto de confianza como gerente de la EMUSER, el que tiene que dar explicaciones. Martínez ha vuelto a denunciar que mientras que se crean puestos de trabajo a nivel nacional gracias a las políticas socialistas en Ciudad Real, 185 familias no se están pudiendo beneficiar del plan de empleo subvencionado por la Junta por la mala gestión del equipo de gobierno.